Nos encontramos en la finca La Conquista, estamos en la Rita Pocosí. Yo recibí un crédito de funda y cooperación para comprarme un acto de baja de ordeño. Mi propósito era quedarme hasta ahí, pero viendo muy bien de que yo he tenido mucha capacitación con funda y cooperación, volví a obtener otro crédito de funda y cooperación, donde eso me hizo accesible a tener un terreno mucho más grande del que actual tengo. Hoy por hoy tengo un acto de 54 animales, ordeño 17 vacas, tengo un aproximado de 18 kilos de queso. Aquí está nuestra finca La Conquista, los desechos del ganado, que se utilizan en un biogestor, donde se utiliza lo del gas para el consumo de la casa y tenemos los sólidos, los fluentes del biogestor, se utilizan para riego de las pasturas de corta. Y tenemos también lo que es cercas vivas, tenemos cercas eléctricas y tenemos 25 apartos, que lo utilizamos para pastar el ganado. Para mí es un gusto haber comenzado a trabajar con crédito de funda y cooperación, porque es algo que me dio una sostenibilidad a mi familia. Le voy a invitar a funda y cooperación para que las personas que están comenzando o tienen un proyecto y no lo han podido desarrollar, de que se acerquen a funda y cooperación. Que funda y cooperación tras de que da el crédito, da acceso a capacitaciones, a visitas, a todo lo que definitivamente necesitamos la gente de aquí, de la bajura.